Hola alumnos de séptimo grado nuevamente con ustedes este día con el tema derechos humanos e individuales en el salvador y el mundo vamos a comenzar preguntándonos a qué le llamamos derechos humanos estos derechos son inherentes a todos los seres humanos es decir todos nacemos con derechos desde que usted nace usted ya nace con sus derechos verdad sin distinción alguna de nacionalidad lugar de residencia sexo origen nacional o étnico color religión lengua o cualquier otra condición estos derechos son interrelacionados interdependientes e indivisibles como podemos decir o podemos decir que los derechos humanos son tan antiguos como la existencia del ser humano sobre la tierra porque en la antigüedad ya hablábamos de lo que es una justicia y de lo que es la paz de la dignidad de la igualdad entre las personas y sus libertades verdad esto fue hace más de dos mil años y ya distintas culturas se habían paliado o paliado a conocer y poseer ciertos valores del ser humano cuando nació cristo se proclamaba de manera clara ciertas ideas en defensa de los derechos humanos por ejemplo el cristianismo que proclamaba la igualdad la fraternidad entre las personas también proclamaba lo que era la justicia social condenaba a la violencia y promovía la convivencia pacífica también tenemos la declaración universal esta se proclama el 10 de diciembre de 1948 como ideal o como un ideal común en todas las naciones la cual contiene múltiples derechos civiles políticos económicos sociales y culturales inicialmente la declaración universal se concibió como una exposición de objetivos que deberían alcanzar los estados por lo que no forma parte del derecho internacional obligatorio dentro de los derechos tenemos los siguientes derechos civiles derechos políticos y derechos colectivos vamos a ver cada uno de ellos cuáles son los derechos civiles son los que indican que los individuos pueden o no hacer entre ellos entre estos derechos civiles tenemos el derecho a la vida a la igualdad el derecho a la educación y a la libertad tenemos también los derechos políticos estos reconocen que la ciudadanía puede organizarse actuar en conjunto y alcanzar el desarrollo integral entre los derechos políticos tenemos derecho a las manifestaciones derecho a las asociaciones también tenemos el derecho a la libertad de opinión etcétera vamos con los terceros los derechos colectivos los derechos colectivos son los que garantizan el desarrollo de los seres humanos como un grupo social y entre estos los colectivos tenemos el derecho a la bienestar económico a la salud y a la cultura tenemos también el derecho al trabajo el derecho a la seguridad social etcétera recordemos jóvenes que todos tenemos derechos y que nuestros derechos recordemos esta palabra por favor son inherentes además de inherentes también son universales ok chicos hemos llegado al final de esta clase espero verlos en la próxima adiós